No, creo que la previa es diferente, nosotros terminamos en el Jusoper, algunos se quedaron en Nueva York, otros volvieron a Argentina, acá estamos todos desde hace varios días entrenando juntos y preparándonos un fuego de ladrillo, que es una superficie que por mí en lo personal, me cuesta un par de días más adaptarnos, pero es muy bueno juntarnos desde varios días antes y ponernos a punto con tiempo. Yo imagino que va a ser lenta, creo que a Nadal no le gusta que sea lenta, le gusta que las pelotas piquen, a nosotros también, pero el polvo de ladrillo va a ser lento, imagino, no sé si va a ser un clima frío o no, eso también puede ayudar a que la cancha sea más lenta, pero las condiciones las ponen ellos esta vez y nosotros vamos con tiempo para ver con qué nos encontramos y adaptarnos a eso. Todo. Creo que tengo que jugar un fin de semana de Serbia y hasta un poco mejor también, porque si no no voy a alcanzar, tanto yo como mis compañeros y lo importante y el objetivo que tenemos, además de ganar la serie, es llegar en condiciones, llegar preparados y al que le toque jugar, estar en condiciones en hacer un buen papel y entrar a jugar sabiendo si puede ganar, perder, pero sí estar preparados. ¿Cuál es el partido con Nadal? Sería el domingo, o sea, el último que me tocaría jugar a mí y creo que si llegamos a ese día con chances es bueno, pero yo hoy más que nada estoy pensando en el partido con Ferrer, que es lo que más claro tengo hasta el momento y después seguramente el capitano al finalizar el viernes va a armar el equipo de lo que resta de la serie, pero por ahora me he preparado para ganar. Sí, el sueño lo tenemos, la ilusión también, y no pienso en levantar yo la copa, pienso que lo lindo que sería que Argentina gana, por lo que menos vamos a pensar si ganamos la serie, saber quién tiene la copa en la mano, pero bueno, estamos ante otra final y lo importante es saber tomar la dimensión que tiene eso, no pensar que si perdemos fue un mal año para la Copa Dévis, de todas maneras, y ver la forma de hacer la mejor serie posible y teniendo la ilusión de que con Ferrer también se pueda dar una solución.